Flash es una gacela al trabajar. Lo que necesites, él lo hace. Eso espero. Estamos corriendo contra el tiempo y cada minuto cuenta. ¡Alto! ¿Todos son perezosos? ¿Tú dijiste que esto no iba a tardar? ¿Qué? ¿Insinúas que por ser un perezoso no es veloz? Creí que en su top ya todos pueden ser lo que deseen. ¡Flash! ¡Flash! ¡Mi rapidash! Me da gusto saludarte. Sí, es un gusto. Hey, Flash. Quiero presentarte a mi amiga. Nena, olvidé tu nombre. Oficial Judy Hobbs, policía. ¿Cómo está? Hola. Estoy muy... ¿Bien? ...feliz en lo que cabe. ¿Qué? Tú tranquila. Puedo hacer... Esperaba que rastreara una ma... Por ti. Pues, esperaba que rastreara... ...sobra. Pues, esperaba que rastreara una matrícula y traigo el tiempo medido. ¡Claro! Que el número... 29T... Buscas. 29T HD 03. H... 2... 9T... H... 0...3. 2... ¡3! H... 2... H... Cero Tres Oye, Flash, ¿te cuento un chiste? ¡No! ¿Sí? Ok, ¿qué tiene un camello con tres jorobas? ¿Qué tiene un camello con tres jorobas? Tres jorobas ¡Embarazo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, qué divertido! ¡Muy bueno! ¡Ahora puede concentrarse en lo que estamos! ¡Ey! ¡Uy, no! ¿Qué haces? ¡Perecíla! ¡Ay, no! ¡Sí! ¡Flash! ¿Qué? ¡A! ¡T! ¡No! ¡N! ¡Un camello con tres jorobas! ¡Embarazo! ¡Ok! ¡Se entendió! ¡Basta! ¡Camello! ¡Ah! 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 ¡Eso es ser veloz! ¡Te debo una! ¡En serio! ¡Corre! ¡Si evitamos el tránsito se... ¡Es de noche! ¡Sen Gas! ¡A! ¡Eso es ser Society! ¡Señor Adelante! ¡Activa! Gracias.